Así me voy a maquillar dentro de 40 años Voy a aplicarme tinta como base de maquillaje Esta en específico tiene protector solar aparte Que también va a ayudar a hidratar mi piel Y contiene ácido neurónico Que me va a ayudar con todas las líneas de expresión finas de mi rostro Comadre, lo primero que voy a hacer es esparcir toda mi base de maquillaje Para luego pasar con esta brochita que me va a ayudar a entrar A todas las líneas de expresión Difuminándola muchísimo mejor Utilizaría este corrector porque es un corrector invisible Me va a ayudar a que no se marquen las líneas de expresión de mi rostro Ya que es bastante ligero Voy a humedecer la esponja para que no me quede reseco esa área Y utilizaría la esponja ya que esta también me va a ayudar a absorber La mayor cantidad de producto Y no olvides de aplicarte el resto en tu párpado Comadre, si tienes la cara un poco redonda así como la mía Vamos a marcar solo un poquitito utilizando un contorno en crema Justamente en estas áreas ya que normalmente a nuestra edad Ya nuestro rostro se empieza a poner más finito porque perdemos la grasita de nuestra cara Así que vamos a pasar luego con una brochita a difuminarlo dando movimientos circulares Recuerda, esos contornos deben de quedar más arriba de lo normal para que no se vea nuestro rostro mucho más caído y envejecido Sin ensuciar más brochita con la misma que te aplicaste el contorno Vas a pasar a agregar un poquito de rubor igualmente en crema Esto nos va a devolver muchísima vida así como nuestros tiempos de juventud Haciéndonos ver mucho más fresca, jugosa la piel y sobre todo saludable Para sellar puedes utilizar un polvo compacto muy ligero o un polvo translúcido Esto lo vas a aplicar con una brochita Ya que esta te va a permitir entrar a todas las líneas de expresión Sellar tu rostro pero a la vez dejando ese brillo luminoso en tu piel Para mis cejitas voy a utilizar un plumón Ya que quizás mi pulso no es tan bueno Ya que quizás tampoco tengo mucho tiempo para difuminar Y esto con pequeños trazos me va a ayudar a rellenar lo que son mis cejitas Comadre, y recuerda, las cejas son muy importantes porque es el marco de tu cara Como sombra utilizaría tonos cafecitos y lo difuminaría un poquito más arriba Para que de esta forma abra lo que es mi ojo Y utilizaría un tono con un poquito de brillito justamente en esta área Para que no se vea tan hundido Y por último en mis ojos me colocaría una sombrita oscurita bien pegadita a la línea de mis pestañas De esta forma vas a lograr que se vean mucho más tupiditas y tu ojo un poco más abierto Comadre, la máscara de pestañas no puede faltar Y esta es una de mis favoritas Se llama pestañas de muñecas Y por cierto, la compré en un viaje a Colombia hace muchos años atrás Me delinearía un poquito por fuera mis labios Ya que a esta edad se ponen un poco más finitos Me colocaría una tinta de labios Ya que están de moda y aparte duran todo el día Por cierto, que tengan un poquito de brillo Porque de esa forma disimulan la resequedad de nuestros labios Y las líneas de expresión Amiga, y este sería mi maquillaje a mis 70 años Porque actualmente tengo 29 años Y este sería mi maquillaje Pero cuéntame qué te pareció el tutorial Que voy a estar realizando en mis próximos 40 años Te leo ¡Gracias!